¡Suscríbete al canal! No nos miran como personas Porque dicen somos elegantes Nos llaman los papeles Y a nosotros no nos molestan No hablo de mí, hablo de nombre De todos los inmigrantes Realizan y nos meten A todos en la misma cesta Pero una sin papeles Significa tener venta Es tenerla para los luchos Del día a día Sin papeles sin voz Sin papeles sin libertad Sin papeles sin derecho Sin papeles sin consideración Sin papeles sin voz Sin papeles sin libertad Sin papeles sin derecho Sin papeles sin consideración Ser sin papeles Y secarse las lágrimas Con el esfuerzo El que no lo sabe El porque no lo ha tenido Que padecerlo Aunque a muchos nos miran Como a criminales No tienen miedo Por ser inmigrante Resulta que no hacemos daño a nadie El que no queremos ver En la gente ese despecido Lo único que hacemos Es luchar por nuestra familia Dios creyó al mundo Los seres humanos Crearon forteras Pero todos somos iguales Ah, ah, ah No debemos dejar a nadie afuera Ah, 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 ah Sin papeles sin voz Sin papeles sin libertad Sin papeles sin derecho Sin papeles sin consideración Sin papeles sin voz Sin papeles sin libertad Sin papeles sin derecho Sin papeles sin consideración Oh, sin papeles, con dignidad Sin papeles, con dignidad Sin papeles, con dignidad